Con el remix Mami linda Chile y Argentina Una nena sencilla Como alcaja en la maravilla Me gusta cuando tú te arrodillas Yo te llevo a doscientas millas Yo te voy a dar lo que me pidas Tú a mí no me podrás olvidar Yo quedo loco cuando te pones a bailar Y a mis pesas te voy a desnudar Yo no fumo a Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tu papá Que yo estoy tomada colada Y te como la pobola Yo no fumo a Marisola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a acuestar Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Como no se va al estrés Sabes qué pasa después No se puede hablar de estrés Estoy sumando en la pared Él lo quiere o lo tiene Fuera todo lo que cosé Voy a llevarlo, lo sé Otra vez lo vamos a hacer Marisola ya no Ahora enrola por dos Que me quede y se Yo me doy todo lo que quiera No, 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 no Fumo sola, no, no Solo quiera yo Yo le doy todo Ya no fui a Marisola Tengo que lo enrolar Así que donde sea Conmigo se va todo Y aunque no esté sola Nadie me controla Vamos a fumar par de horas Cuando fumes Marisola Que yo en los piquitos Te puedo enrolar Que no se me pica Lloro tu papá Que yo estoy tomada cola Y te como la popola Dale, mami, tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te he podido olvidar Dale, mami, tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te he podido olvidar Estaré de otro planeta Hace tiempo que he buscado Una chica como esta Si no te sientes completa Yo te llevo pa' mi casa Y fumamos una seta Uh, oh, oh Estamos solos los dos Yo te voy a darte amor Vendemos fuego en la habitación Y te como ese corazón Yo no sé que tiene Que me deja loco a mesa, baby Yo no quito los victor Y la pongo a men y a la baby Yo no pongo a Marisola Es un agotito que puedo enrolar Ya no se me pica el gil de tu papá Que robo pa' estar a sola Se yo nadie la controla Marisola, mami, yo te presto el light Eres el cuerpo del oleo Con la mano como en braille Ando con criectal Y sé que te gustan los fly Que si te va a regresar Como Cristiano United Oh, no, me dijeron Que tú eres la sensación, señor Por corazones se te hizo una adicción Te cansaste de esos datos Estás buscando relación, señor Mándame tu ubicación Tienes talento Como hasta ahora está perfecto Y que nadie opina de lo nuestro Tu flow me tiene bajo los efectos Mami, rica Tú sabes dónde estoy Peligroso como Floyd Para dártelo hoy Solo me trato en yo hoy Te lo azoto en mi Roll Roy Pero interesante Te gusta lo maleante Baby, yo te quiero bailar Que solo me puede enamorar Perreo, te bailo Perreque, le mando Perreo, te bailo Acércate si me dan algo Mami sola Que yo no pitito te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tu papá Que yo soy tu matacola Y te como la popola Modo Diablo, bebé Niki Nicole está en la casa Chris MJ y Stanley Argentina y Chile está en la casa Esta Music Flotado en el jacuzzi Tengo haciendo balo Y me lo maíz Y me lo mútach Yeah, 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 hey En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco Eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presuman Si yo fuera tu gato subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquito una más se te nota Le gustan los tríos cuando estén las notas Si el novio no sirve de una lo bota Ay, wow Mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil escuchas RBD Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te dice si no se bebe Mami, tú eres élite No teme límite Déjame hacerte lo que me diste, levite Dale, dale, escondite No teme, arite Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso hanteando A ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Mami, nuestra bellaquera Nunca la olvido Ninguna como tú A mí me ha complacido Tú crees que a todas Siempre le digo lo mismo Quiere chingar Pero no quiere nada fijo Ey, pero en confianza me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que todo el mundo vea La rica que tú estás Que tú estás Ey, pa' que todo el mundo vea Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito En la calle ando suelto Dice que hayan no te escribo tú no me escribes si tú quieres te busco desde donde tú vives quizás hoy está borracía pero por dentro tú tienes alegría si quieres te la saco dos trago y sabes que me pongo bellaco no somos no pero estamos envueltos hace rato whatsapp sin el retrato no guardo a mi contacto pero se la saco dos trago y sabes que me pongo bellaco no somos no estamos envueltos hace rato whatsapp sin el retrato no guardo a mi contacto todo es under water baby vamos pa'l cuarto quarter en la uru comiéndonos al pare te voy a dar duro pa' que no me compare cuido con ese man que se va a romper ese booty lo va a romper yo no sé si yo te vuelvo a ver si mañana me voy a perder tú eres una player me hiciste un crossover esta vez metiste me hiciste game over porque no puedo olvidar el perreo aquel que se fue a virar dime si mañana te vas a quedar despues de la alarma te lo voy a dar hoy hoy tú no vas a trabajar si quieres te la saco dos trago y sabes que me pongo bellaco no somos no pero estamos envueltos hace rato whatsapp sin el retrato no guardo a mi contacto pero se la saco dos trago y sabes que me pongo bellaco no somos no pero estamos envueltos hace rato whatsapp sin el retrato no guardo a mi contacto me gustan así y que estuva mami que rica te denúa quizá no sentiste lo que yo sentí pero aun te debo una noche en la suite pa' darte tabla dale mami habla tu eres una diablona no te haga pa' darte tabla dale mami habla tu eres una diablona no te haga no 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 ay yo no soy tu pero yo quisiera amanecer en un en una playa por el baile si no canto no 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 Tú que eres perra, tú que eres vayaca, tú que eres vayaca Oye tú que eres perra, tú que eres perra, tú que eres perra No sé si es el alcohol lo que me tiene confesando De esto que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual, yo te lo noto también Jure que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo de bandido fresco yo te lo quito Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada pero falta poquito Yo sé que me falta poquito Me tiene diciéndole amor, tratándolo tierno No me gustaba dormir con nadie, ahora si no es con él a mi lado no me duermo Yo que solo quería una noche para quitarme las ganas que las tengo Aquí siempre estoy para lo que necesite cuidándolo cuando está enfermo No sé qué me ha pasado, el en culo me ha ganado Por ti no tengo ganado, a todos los he dejado Sí, en mí todos los he dejado Sí, no quiero saber de ninguno más De qué beso te vas, ya tú verás Pero no sé lo que ha pasado, el en culo me ha ganado Por ti no tengo ganado, a todos los he dejado Sí, en mí todos los he dejado Sí, no quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das De qué beso te vas, ya tú verás Pero Juré que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo de un día fresco yo te lo quito Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada, pero falta poquito Yo sé que me falta poquito No sé si es el alcohol lo que me tienes confesando Esto que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual, yo te lo noto también 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. . 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 En la guagua se queda el olor de tu perfume. Tú eres una bellaca yo soy un bellaco eso es lo que nos une. Ella sabe que esta buenota y no la presume. Si yo fuera tu gato subiera una foto los viernes y los lunas. Pa' que todo el mundo vea lo rica que tu estas, que tu estas. Las otras tienen que apretar. En la calle ando suelto pero por ti me quito. Contigo tengo que apretar. Contigo tengo que apretar. Contigo tengo que apretar. Y en la calle ando suelto pero por ti me quito. Si tu me lo pides yo me porto bonito. Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tu estas, que tu estas. Y subo un selfie pa' que hasta que me quito. Contigo tengo que apretar. Y en la calle ando suelto pero por ti me quito. Si tu me lo pides yo me porto bonito. Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquito, una más se te nota Le gustan los tríos cuando esté en la nota Si el novio no sirve, de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil escuchas RBD Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared Que si no se bebe Mami, tú eres élite, no te me límites Déjame hacerte lo que me diste, levite Dale, dale, escondite, no te me arite Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo, sube lo más seguido Me paso hanchando, a ver si coincido Ay, y por fin estoy contigo Ma' y nuestra bellaquera nunca la olvido Pero ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar, pero no quiere nada fijo Ay, pero en confesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ay, pa' que to' el mundo vea A la rica que tú estás Que tú estás Ay, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Y en la calle ando suelto Escribo, tú no me escribes Si tú quieres te busco, yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracía, pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato No somos no, pero estamos envueltos hace rato No somos no, pero estamos envueltos hace rato ¡Suscríbete! No somos nada, estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto Todos under water, baby vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos al pare, te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese mahón que se va a romper, ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver, si mañana me voy a perder Tú eres una player, me hiciste un crossover, esta vez me diste, me diste Game Over Porque no puedo olvidar, el perreo aquel que se fue viral Dime si mañana te voy a quedar, después de la alarma te lo voy a dar Hoy tú no vas a trabajar, no Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto Me gustan así, y que tú vas, mami que rica te denúa Quizá no sentiste lo que yo sentí, pero aún te debo una noche en la suite Pa' darte tabla, dale mami habla Tú eres una diablona, no te hagas No te hagas No 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 Ay, yo no sé tú, pero yo quisiera amanecer en un En una playa, por el baile, si no canto Pide otro moscoño Ay, que ando en nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda, baby, tú estás grandota Pero hoy ya me nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda, eh, eh, que se joda, eh Ay, tú quieres perra, tú quieres perra Tú quieres vayaca, tú quieres vayaca Ay, tú quieres perra, tú quieres perra No sé si es el alcohol lo que me tienes confesando Esto que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual, yo te lo noto también Juré que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo de bandido fresco yo te lo quito Diré que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada, pero falta poquito Yo sé que me falta poquito Me tiene diciéndole amor, tratándolo tierno No me gustaba dormir con nadie Ahora si no es con él a mi lado no me duermo Yo que solo quería una noche para quitarme las ganas que las tengo Aquí siempre estoy para lo que necesite Y cuidándolo cuando está enfermo No sé qué me ha pasado, el en culo me ha ganado Por ti no tengo ganado A todos los he dejado, sí En mí todos los he dejado, sí No quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das El en culo me ha ganado, por ti no tengo ganado A todos los he dejado, sí En mí todos los he dejado, sí No quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das El en culo me ha ganado, por ti no tengo ganado Juré que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo de un día fresco yo te lo quito Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada, pero falta poquito Yo sé que me falta poquito No sé si es el alcohol lo que me tiene Confesando esto que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual, yo te lo noto también 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video